estamos viendo al cordobés, para todo youtube, necesito grabar este final de partida por lo menos acá el cordobés, estamos en youtube, está el mono, está el voltix, que no hemos hecho gran cosa, mira el cordobés, todos nervios, el mono eliminó a coca-cola, mira cómo te refiere a la coca-cola el mono, tarea fácil a ver un helicóptero, mira, mira, aah, mira, mira, para boludo, porqué nunca mano a mano puedo No puedo ganar, boludo, me cagan a tiro No entiendo Ay no, 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 el cordobé, espera ¡Apa! Hay un sniper Ay no me jodas que mataron al cordobé ¿Dónde está? No, no lo mataron, ¿no? Sí Sí, estaba gateando Oh, ya murió, no sé Qué garrón, boludo No, ya murió del todo Qué mierda De ahí está Diego Te vas De ahí te estaba tirando No, del otro lado Dale, Bobby Dale 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 Terminal es casi listo Airdrop ha sido entregado La violeta mía tenés la M13 si no la sacó nadie Que se va bien Que se va bien De medio De cerca también Y ya llega este momento que el sniper mucho no te sirve Un día A su derecha Ahí adentro hay uno Guarda Diego que ahí me parece que sí, hay uno Ahí adentro, exacto Yo lo escuché por lo menos Cluster strike incoming, target locked No Oh, ahí hay otro que hijo de puta está el voltix, pero bueno, fue épico lo del cordobés grande el cordobés mx9, a ver que tiene no, en la otra lo que agarre de la caja, de una caja de un muerto si, pero la mx9 está mejor que la peacekeeper la peacekeeper esa es la que tenes para de lejos la peacekeeper supuestamente 3 metros la diferencia le queda un poquito más de daño me los como crudo como le tiro al aire el loco decía le saco una granada de esa que quince quince baja el cordobés le damos like ay papá esto queda ya inmortalizado para youtube no quedó lasaña en si el cordobés ahí está quince pero bueno quince se bajó pero queda en evidencia queda registrada la partida con el amigo cordobés que grande el cordobés que grande el cordobés gracias a él subimos puntos quince boludo mato así que cortamos el video señores vieja